El Proyecto de Agricultura ya se hace realidad. El Proyecto de Agricultura Sí, eso es el inicio de un proyecto que ha sido esperado más de 50 años y gracias a la decisión de nuestro Presidente de la República hoy día damos por iniciado. Con una inversión un poco más de 162 millones de soles en lo cual es la obra, solo la obra en ella se van a invertir 130 millones para irrigar 10.000 hectáreas en esta importante región del país. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.